¿Cómo están mis angelitos? Pues la abuela cumpliendo con ustedes. Hoy ya estamos en nuestra semana número 37 prácticamente. Mañana ya va a ser lunes mis ángeles y vamos a llevar ya vividos 256 días y nos van a restar solamente 109 días para terminar este año 2021. Y bueno esta semana la vamos a comenzar un poquito complicadita. La luna digamos que no va a estar de muy buen humor que digamos mis ángeles. Y vamos a tener algunos signos un poquito más complicados que otros. Vamos a tener a Capricornio, a Aries, a Virgo y a los escorpiones. Un poquito complicados porque van a tener que lidiar no solamente con la intransigencia del resto de las personas. También con la agresividad y con comentarios muy poco afortunados. Y si tomamos en cuenta que estos signos tampoco no es que tengan un carácter hermosisísimo. Pues sí pueden estar tentados a decirles cuatro frescas a las personas. Pero la sugerencia de la abuela es que hay que morderse la lenguita mis angelitos. Todo sea por la tranquilidad. Acuérdense que nuestra tranquilidad no tiene precio y cuando una persona nos hace enojar, nos saca de control, nos modifica en ocasiones no solamente nuestro día, nuestra semana. Así es de que esta semana vale más una sonrisa y ¿sabes qué? Yo no voy a discutir enójate tú si quieres porque para pelear se necesitan dos. Media vuelta ya lo suyo mis angelitos. Libra es un signo que no es que vaya a lidiar tanto con el mal humor de los demás o con las docerías. Más bien Libra se va a quedar pensando ese clásico, ¿y ahora qué te dije? ¿O qué hice? ¿Por qué se enojó? No le hice nada. Y ni te preocupes Libra, ni te preocupes que se les pase cuando se les dé la gana. Porque esta semana a Libra nada ni nadie me lo debe sacar de control. Porque la semana viene bien y que no sea por una persona que te van a poner de malas faltaba más. Y bueno, Géminis, Sagitario y los hermosos cangrejitos, esos no solamente van a estar de buen humor, sino que no van a estar nada de dispuestos a aguantar a nadie. Ellos ni siquiera van a decir, sabes que no quiero discutir, media vuelta y se acabó, ni siquiera la sonrisa. ¿Por qué? Porque estos tres signos no están dispuestos a que nadie les eche a perder su semana. Y creo que todos deberíamos de tomar el ejemplo de estos tres signos mis angelitos y no permitir que nadie nos saque de nuestra tranquilidad. Y bueno, por supuesto Leo también va a estar comenzando muy bien esta semana y claro, los leoncitos son reyes. Ellos por qué van a permitir que alguien les eche a perder su semana. Salvo que te salga lo león y te dé por repartir sus cuatro frescas a todo aquel que ose meterse con el rey. El resto de los signos creo que sí vamos a tener que andarnos con cuidado con la violencia, con las personas agresivas y sobre todo negándonos a subirnos a esos trenecitos de la tragedia donde la gente va buscando pleito para ver quién les para bola. Ustedes mis angelitos, nada esta semana. Si quieren pelear que se compren una pera de boxeo, un costal, qué sé yo, pero con ustedes no. Y en general creo que la mayoría vamos a estar muy dispuestos a que las cosas vayan mejor. Por supuesto que como ya lo dije va a haber unos signos que van a estar un poquito más animados que otros, pero en general la mayoría de nosotros vamos a continuar tratando de seguir adelante optimistas. A pesar de que esta semana pues sí podemos tener algunos ratitos en los que nos podemos poner bastante pesimistas. Pero creo que pues podemos llevarla muy bien si no nos subimos nosotros a los problemas de los demás. Si nosotros nos mantenemos en nuestra línea, de nadie va a alterar mi tranquilidad esta semana. Casi casi les firmo que van a tener una semana muy agradable mis ángeles. Y bueno, como ya lo dije en el horóscopo de septiembre 2021, la gente va a andar un poco de mal genio y hasta un poquito violenta mis ángeles. La mayoría de nosotros tendremos cambios, algunos muy fuertes, otros leves, pero creo que todos los cambios que tengamos nosotros esta semana pudieran ser un renacer en diferentes aspectos. Sí, sí, mis ángeles, generalmente cuando algo se termina, pues casi siempre es porque algo va a llegar. Es igual que la muerte, en esos hermosos campos que ven todos sembrados, todos verdes, generalmente antes de que pudieran estar los campos de esa manera, ya lo habíamos hablado en otros videos. La tierra prácticamente pues hay que matar todo lo que quedó en ella, incluso se quema, se vuelve a labrar, se vuelve a sembrar. Y después de la muerte de esas plantas, de esa cosecha que ya se recogió, es cuando viene nuevamente el verdor y la vida a esa tierra. Y en nuestra vida no es muy diferente mis ángeles. Conocemos personas, entramos en situaciones y pues todo en esta vida va a tener un tiempo de vida útil mis ángeles, aún las relaciones. Yo aquí escucho mucho que el amor es eterno y demás, pues se oye muy lindo, pero ya viviéndolo creo que no es tan así. No dudo que en el pasado tal vez eso haya ocurrido en muchas ocasiones, pero a lo largo de mi vida creo que no he conocido mucha gente que se quede con su pareja por siempre, o que le sea fiel por siempre, o que sigan amando a esa persona eternamente. Me tocó ver el caso de mis abuelos, que ellos sí, a pesar de todo, pues siguieron juntos y amaban, pero mi abuelo, madre mía, era tremendo. Pero aún siendo tremendo, pues trataba muy bonito a mi abuela y creo que los dos hasta el último día que vivieron en esta tierra, pues se quisieron y se extrañaron. Mi abuelo se fue primero que mi abuela, mi abuela se fue un poco después, pero yo recuerdo cuando estaba muriendo mi abuela que ella, pues estaba viendo a mi abuelo ahí a los pies de su cama. Quiere decir que sí hay amores que tal vez duren para siempre, pero creo también que son contados mis ángeles. Y creo que cuando una relación termina, pues hay que quedarnos con lo bonito, con lo bueno que vivimos con esa persona a lo largo de la relación. Y pues lo que no nos sirve, mis angelitos, eso que nos hace daño, lo que nos lastimó, pues no le veo caso a conservarlo, eso hay que mandarlo directo al baúl de los recuerdos al fondo, que nos quede como referencia, que nos quede como experiencia, pero hay que continuar y hay que darle paso a nuevas personas y a nuevas experiencias. Así es de que esos angelitos que estén pasando por ese proceso este mes de septiembre, fuerza mis ángeles, que de que va a doler, va a doler, pero de que lo superan, créanme que sí. Y muchas veces llegan personas increíbles de verdad, que superan por mucho a la pareja anterior y los hacen preguntarse una y otra vez por qué no lo había dejado o por qué no la había dejado esa relación, si yo sentía que no era feliz. Pero bueno, de lo que se va a tratar, mis angelitos, es de renacer, de volver a sentir, de volver a vivir. Y bueno, hablando de estas cosas, en el amor, mis angelitos, estas semanas de septiembre, en general, pues vamos a tener muchas separaciones dolorosas. Y aquí el consejo de la abuela es que se las tomen con calma, porque muchas de ellas serán temporales, el hartazgo del encierro, los problemas económicos, los problemas del día a día. Pues a todos, sin excepción, creo yo que nos significan un gran reto, no solamente para las relaciones de pareja, también para las familiares, para las laborales, en realidad para todo tipo de relaciones. Que sin duda, mis angelitos, después de dos años prácticamente de encierros, de vidas, que pues de alguna manera se nos modificaron, otras se arruinaron, donde hemos tenido poco dinero, donde estamos reaprendiendo la manera de volver a trabajar, de volver a conectarnos con ese mundo que por momentos pensamos que ya lo perdimos y que no lo vamos a recuperar. Pero estamos tratando, pero estamos tratando de buscar la manera de adaptarnos nosotros al mundo que tenemos en este momento, y de que ese mundo de alguna manera también se adapte a nuestras necesidades, y esto por supuesto, mis ángeles, que a la mayoría de nosotros nos hace entrar en crisis. Y en el caso de las parejas, mi abuela decía, muy bien dicho, que cuando el dinero salía por la puerta, el amor se escapaba por la ventana. Y esto, pues es así, mis ángeles, cuando las facturas se juntan y no hay dinero suficiente para pagarlas, lógicamente nos estresamos, mis ángeles, y más si nos están cobrando. Y esto hace que nos dé mucho miedo no poder con la situación, así que terminamos abandonando el barco. Esto no siempre es falta de amor en ocasiones, es el no organizar bien sus gastos, el no considerar los problemas que pueden llegar a tener por quererse rodear de comodidades que no tienen para pagarse en un momento dado, porque se hicieron planes sin tener un colchón económico, y de repente si uno de los dos en la pareja pierden el empleo, pues esa economía se vuelve totalmente caótica y comienzan los problemas. Aquel problema mayor que yo veo, mis ángeles, es que los problemas de dinero siempre se arreglan, tarde o temprano, pero se arreglan. Pero encontrar nuevamente una persona con la que queramos nosotros comenzar una vida, o que encontremos una persona con la que nos podamos proyectar a nuestra vejez en esa compañía, eso sí que es muy difícil, mis ángelitos, así que mucho cuidado con los errores esta semana, con el abandonar el barco, si las cosas tienen solución. Es decir, si son problemas de dinero, mis ángeles, esperense un poquito y no me tomen malas decisiones. Mejor a reacomodarse y a replantearse, porque tal vez no vuelvan a encontrar un amor como ese que están dejando. Así que muy atentos esta semana. Y bueno, para los jovencitos que viven todavía con papá, con mamá, con alguno de sus hermanos, pero que están comenzando a volar, que esas alas todavía no están fuertes, pues igual ustedes hay que calcular muy bien sus riesgos esta semana. La vida fuera de casa, créanme, mis ángelitos, que no es fácil. Les va a suponer muchísimas cosas y no todas van a ser agradables. No es lo mismo ganar su dinero para comprarse un auto, para comprarse ropa y que tengan que ayudar un poquito en casa a tener que trabajar y con ese dinero que ustedes ganen apenas puedan cubrir sus necesidades. Cuando salimos de casa debe ser con las alas bien fuertes, mis ángeles, con una carrera terminada, con un buen trabajo y sobre todo contentos con sus padres. Yo no digo que no, aquellos jovencitos que están pasando por situaciones de mucho estrés, aquellos jovencitos que sufren mucha violencia, en ocasiones no les queda de otra. Pero esos jovencitos que tienen una vida agradable, que comen todos los días y que lo único que les piden en casa sea ir, no sé, obedeciendo las reglas que les van poniendo, cosas tan sencillas en ocasiones como no meterlos a su cuarto, el sacar la ropa sucia, el no ensuciar la casa de mamá, si van a ver la televisión no dejar ahí todo regado. Hay cosas muy sencillas en ocasiones que nos negamos a cumplir y después cuando nos llaman la atención, no hombre, que molestes mi mamá o que molestes mi papá. Y ahí estamos todos enojados y ¿qué pasa mis ángelitos? En un mal momento tomamos una mala decisión y las alas no están fuertes. Así es de que vamos a salir a tener muy malas experiencias. Así que si ustedes están teniendo problemas en casa, pregúntense si es porque no están obedeciendo las reglas o si realmente papá y mamá son dos sogros. Y recordemos que cuando salimos de casa debe de ser, como ya les digo, con las alas bien fuertes, cuando ya tenemos un buen trabajo, cuando estamos ganando buen dinerito y cuando sabemos que somos capaces de sobrevivir sin papá y sin mamá. Así que muy atentos los solteros, esos que viven con mamá y con papá, nada de ya me tienes harto, ya me tienes harta. Mejor vamos a obedecer reglas mis ángelitos y agradezcamos a Dios que tenemos un papá y una mamá que se encargan de darnos techo, de darnos comida y de estar con nosotros. Y si nosotros podemos facilitar esa relación, pues hombre, que bueno. Pero si no hay alitas fuertes, más vale que se me tranquilicen. Pero bueno. Septiembre para algunos también puede ser un periodo de calma donde comiencen grandes historias de amor, grandes amistades, grandes proyectos también. Creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido en este tiempo. Lo importante que es no solamente el socializar, también poder vivir con tranquilidad, mis ángelitos. Los problemas son muchísimo más fáciles cuando nosotros estamos tranquilos. Y si nosotros estamos tranquilos, mis ángelitos, es más fácil no solamente que encontremos las soluciones a nuestros problemas. También podemos encontrar lo que para nosotros pueda ser felicidad. Porque la felicidad, mis ángelitos, no es la misma para cada uno de nosotros. Cada quien tiene su forma y su manera de ser feliz. Y este mes, mis ángelitos, los finales difíciles se pueden convertir en lindos comienzos de otras nuevas aventuras en sus vidas. Así que por favor, no se me aferren al pasado. Hay que continuar con mucho valor, mis ángeles, sin olvidar que la vida casi siempre nos tiene sorpresas agradables. En ocasiones yo no digo que no. Las cosas se ven tan aparatosas que decimos, Dios mío, ¿qué te hice? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. No salgo de una y ya me tienes en otra. Bueno, nos están modificando de alguna manera la situación para que estemos listos para recibir cosas nuevas en nuestra vida. Que nos puedan sacar adelante, que nos puedan hacer más plenos, más felices. Y sobre todo, mis ángeles, que sean personas que nos puedan ayudar a crecer. Esas personas que nos sirven para iluminarnos nuestro camino. Y no, mis ángeles, esos duendes atarantados que se dedican a hacernos nuestra vida infelices. Créanme que la verdadera felicidad no es que vivamos con el amor de nuestra vida. No es que tengamos muchísimo dinero en el banco, mis ángeles. Es que estemos tranquilos, que vivamos con seguridad. Que seamos nosotros capaces de llegar a casa y decir, ¡Ay, qué rico, por fin llegué a casa, aquí voy a descansar! Bueno, acuérdense que la abuela, los consejos que le da muchos son, porque ya los tiene probados, son caminos, mis ángeles, súper conocidos para esta abuela. Yo en alguna ocasión también tuve eso de que antes de llegar a mi casa, o sea, ya cuando llegaba a la esquina, se me revolvía el estómago porque no sabía con qué me iba a encontrar. Y ese tipo de situaciones son muy desagradables. Yo en los últimos años de mi vida han sido muy, muy felices, mis ángelitos, porque me negué a seguir sufriendo. Que tengo ahora en mi vida tranquilidad, vivo con mucha armonía, con los problemas que yo creo que vivimos la mayoría de nosotros en nuestro día a día, pero nada que me quite el sueño, nada que me haga llorar, mis ángeles. Y creo yo que es lo que merecemos todos nosotros. Tranquilidad para que podamos vivir en paz, para que seamos felices, para que podamos pensar. Y se los digo porque yo aquí en muchas ocasiones, a muchos de ustedes, los he leído muy, pero muy tristes, mis ángeles, por alguna situación que están pasando. Y al poco tiempo recibo sus correos anunciándome que son muy felices, que están viviendo una vida tranquila y feliz. Y eso a mí me da mucha satisfacción. Así que, mis ángelitos, no se me aferren. Lo que quiera salir de su vida, adelante. Si aquella persona realmente les ama o aquella persona debe de seguir su camino con ustedes, créanme que va a regresar. Si el ciclo terminó, si las cosas ya no van más, ni siquiera traten de forzar, mis ángeles. Yo aquí, como les digo, siempre hay que ir con la corriente, no contra ella. Y cierto es que en ocasiones nos vamos a sentir muy lastimados, pero tarde o temprano vamos a llegar a la orilla y nos vamos a sentir aliviados, mis ángeles. Así que ánimo, mucha fuerza a todos aquellos que estén saliendo de relaciones o de situaciones. Y ya lo saben, vamos a llegar a la orilla tarde o temprano y van a sentirse tranquilos por fin. Así que fuerza, mis ángeles. No se me aferren, eh. Nada de aferrarse. Por otro lado, mis ángeles, esta semana va a ser un poco pesada a nivel personal. Y como ya lo vengo comentando, pues para algunos también va a ser algo pesada a nivel sentimental. Pero ánimo, que como ya les digo, no hay mal que dure 100 años, mis ángelitos. Y ese tiempo que estén pasando, pues no va a ser para siempre. Va a pasar, lo que sea para su bien, va a volver a su lado, como les comento. Y lo que ya tenga que salir de sus vidas, hay que dejarlo ir. Porque si algo está saliendo de sus vidas, mis ángeles, y no va a regresar, eso es una clara señal de que vienen personas nuevas a su vida. Que es el momento para dejar entrar a ella nuevos maestros y nuevos alumnos. Esto lo digo porque en esta vida todos somos parte de la vida de otros, mis ángeles, aunque no lo crean. Todos somos maestros de vida de algunos y todos somos alumnos de vida de otros. En esta vida todo es aprendizaje. Nadie está por accidente en la vida de nadie. Pero siempre debemos de confiar que los cambios serán para bien en nuestras vidas, sin importar lo dolorosos que puedan llegar a ser. Siempre debemos confiar en que el resultado al final va a ser bueno, mis ángeles. Acuérdense que la fe es justamente eso, la seguridad de que todo va a estar bien. Por otro lado, el dinero esta semana va a fluir un poquito mejor y la mayoría vamos a estar más concentrados en nuestro trabajo. Debemos de poner mucho cuidado en los comentarios y no engañarnos con malos comentarios, mis ángeles. Vamos a estar esta semana tranquilos. Vamos a evitar opinar de personas de nuestra empresa y sobre todo de la empresa en la que trabajamos. ¿Y por qué no debemos hablar mal de nuestra empresa ni de los jefes? Ah, muy sencillo, mis ángeles. Porque ahí nos pagan por ir a trabajar y no nos pagan por ir a dar nuestra opinión, mis ángeles. El trabajo se llama trabajo porque es difícil. Si fuera fácil, yo creo que no nos pagarían, mis ángeles, desde cuando nos pagan por divertirnos. Así que yo creo que esta semana no nos queda de otra más que blindarnos un poquito de esa energía de la semana, mis ángeles, evitando a las personas que les encanta la grilla dentro del trabajo. Sí, sí, me refiero al radio pasillo, mis ángeles, que van por ahí haciendo problemas, opinando de todo, quejándose de todo, pero no dan una sola solución para nada. Y al momento de que hay un problema, son los primeros en bajar la cara y decir, no, yo no dije nada. Ese tipo de gente a la larga nos da muchísimos problemas, mis ángeles. Así que de lejecitos. Y bueno, les recuerdo que con el jefe no se discute, se obedece, porque siempre llevamos la de perder si nos peleamos con el jefe. Así que, mis ángeles, esta semana, por favor, control. Esta semana, por favor, hay que estar alejados de los chismositos y de los dueños del radio pasillo, porque no debemos olvidar que la gente va a estar un poquito agresiva y dispuesta a meternos en problemas. ¿Esto de qué va a depender? Pues de nosotros, como todo, mis ángeles, como yo aquí siempre les digo, el destino está ahí para cumplirse, pero el cómo se va a cumplir lo elegimos nosotros. Así es de que esta semana elijan estar tranquilos y no meterse en problemas. ¡Ay, qué caras! Allá vuela todo mal. No, hombre, mis ángeles, si va a haber cosas buenas. También, nada más que la abuela, acuérdense que aquí les marca lo que ve que puede llegar a suceder, que me les puede causar dolor o problemas para que se me preparen. No es igual cuando ya estamos preparados, porque ya vamos ensayando mentalmente qué es lo que podemos hacer, cómo nos podemos defender a cuando nos caen las cosas de sorpresa. En realidad, la semana va a ser muy buena si logramos evitar los pleitos y los jaloneos con las palabras, ya sea con la familia, en el trabajo, con la pareja, etc. Mis ángeles, a pensar antes de hablar y no tomarme decisiones con las emociones y mucho menos con el corazón, porque las emociones y el corazón ya se las saben, nada más nos meten en problemas. Y de pilol nos hacen que nos sintamos culpables. Así que esta semana a pensar con la razón. Y ya saben lo que yo aquí se lo repito una y otra vez. Y yo creo que ya hasta se lo aprendieron de memoria. Y qué bueno para que lo piensen cuando van a hablar. No es lo que decimos, mis angelitos, es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo y en qué momento estamos diciendo las cosas. Así que esta semana, mis angelitos, no decimos nada enojados. Pensamos dos veces quién es la persona, si es sensible, no es sensible, si está pasando por un mal momento, etc., etc., etc. Y de esta manera nos vamos a evitar muchísimos problemas. ¡Ay, mis ángeles, fuerza, que ya casi se termine el año! Y las cosas vendrán un poquito más fáciles más adelante. Pero de momento a controlarnos y a recordar que hay que usar la razón. Se los vuelvo a repetir porque eso es lo que me los va a salvar esta mañana. Todo lo que sea con el corazón y las emociones, estamos destinados a meternos en problemas. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, las cosas salen muy, pero muy mal. Y esta abuela esta semana no responde por angelitos distraídos. Entonces ya lo saben, si quieren que esta semana marche perfecto, cabeza fría. Pero bueno, mis angelitos, al parecer ya quedó mi internet. Hoy estuve todo el día viendo si no fallaba y estuvo jalando muy bien. Así que yo creo que sin ningún problema vamos a tener el horóscopo normalmente. A mí ahorita ya veo nublado mis ángeles y me da miedo porque me dejan sin internet. Pero esperemos que ya no haya más novedades. Me voy a dedicar el domingo a mis angelitos para que el lunes tengan su horóscopo como debe ser. Y espero sobre todo que no me falte el internet, mis angelitos. Porque yo a ustedes sí, fíjense que los extraño bastante. Les estoy dejando en comunidad algunas citas para que se me animen, para que reflexiones. Y bueno, por ahí les dejé el blog que lo cree exactamente para ustedes, para cuando estén tristes, etc. En el canal, mis angelitos, pues tengo los mensajes todos revueltos de todos los videos. Y en ocasiones son tantos que me cuesta mucho trabajo responderlos. El blog lo vamos comenzando. Así es de que yo creo que si van y me dejan un mensajito antes de dormir, van a ser muy felices a la abuela. Los voy a poder leer y me voy a poder acercar un poquito más a ustedes. A muchos de ustedes con solo leerlos sé quiénes son porque me han escrito, porque son de los que más participan en el canal de YouTube. Pero me gustaría conocerlos un poquito más al resto, mis ángeles. Somos un montón. Y creo que también es una buena forma de que ustedes, los angelitos del canal, se conozcan un poquito más entre ustedes. Leernos muchas veces nos ayuda a saber cómo pensamos, cómo nos sentimos. Y muchas veces la diferencia de opiniones nos ayuda a tomar decisiones bastante acertadas cuando estamos en problemas. Porque juntamos todas las opiniones y de esas opiniones nos quedamos con la que más se acerca a la solución o que más se acomoda a nosotros para salir adelante de algo. Así es de que no sean flojos. Dense un tiempito para pasar por el blog. Cuando yo les deje por ahí algo que reflexionar, les voy a dejar el vínculo para el blog. Dense una vueltita. Dejen aunque sea una línea. Díganme qué piensan ustedes de lo que les dejo ahí. Porque es bien agradable ver cómo todos pensamos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Nos retroalimentamos y para mí eso está genial. Aparte de que lo siento más cerquitas. Pero bueno, mis angelitos, que dijeron mucho bla, 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 ya se le olvidó a la abuela. Al cabo ya van sus hijitas que se le ha olvidado. Pues no, no se me olvidó. Vamos a orar, mis ángeles, para que el Padre me los bendiga esta semana. Y nada de hacer caritas. Ay, no, ¿para qué oramos? Ay, no, pues de cuando acá sí es el horóscopo y pues dicen que todo esto es del demonio. Y no, abuela, yo no oro. A ver, mis angelitos. Si no me les hace ningún bien, tampoco me les hace daño. Y si de alguna manera se van a llevar la tranquilidad de que algo o alguien en algún lugar me los va a cuidar. Así que nada de caras y vamos a orar para que el Padre nos acompañe toda la semana. Así que decimos. Gracias Padre por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias Padre. Pues bueno mis angelitos, ahora sí vamos a ver qué es lo que me les espera esta semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela lo comparten mis angelitos. Y si no están suscritos a mi canal, pues que están esperando. Yo aquí les regalo jalones de orejas. Si ya sé que a veces soy medio mal quedada, pero no se preocupen que tarde o temprano cumplan. Pero bueno mis angelitos, que Dios me los proteja, que tengan una semana llena de sorpresas agradables. Y ya lo saben, fuerza que todo va a estar muy bien. Nos vemos en los próximos videos ya con sus signos. Bendiciones mis angelitos. Muchísimas gracias por su tiempo y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual.